Por lo que yo sé, Vox de hecho ya ha cogido o ha adoptado el compromiso de que lo va a llevar a tribunales y se sigue confirmando la información que estamos sacando, que se está confirmando toda con documentación, con las propias cuentas del Partido Socialista, estamos hablando, yo tengo la sensación de una cosa muy grave. Es decir, yo pensaba, o lo digo en plan retórico, yo pensaba que todos dábamos por hecho que la etapa de este tipo de cosas, este tipo de chanchullos había terminado y ahora descubrimos que no, que sigue hoy en día. No, no ha terminado ni mucho menos y menos en partidos como Podemos o como el Partido Socialista, que creo que nosotros que investigamos todos los casos de corrupción en la Audiencia Nacional o en cualquier juzgado de Plaza Castilla de los partidos políticos, creo que Podemos y el PSOE son los partidos que más investigaciones judiciales tienen, a pesar de que no se hable de estas corruptelas que afectan a los partidos de extrema izquierda. Esto ya, yo creo que con la última publicación que publicaste en OK Diario, Carlos, donde ya se cuenta que parte de esos dos millones de euros fueron a Ferraz, ya tiene un matiz mucho más importante, porque ya no es un caso particular del PSOE de Huelva, sino del PSOE a nivel nacional, para los que tendría competencia en este caso ya la Audiencia Nacional y no un juzgado de Andalucía. A mí lo que más me sorprende, Carlos, es que después de haber no solamente narrado en las exclusivas que ha publicado en OK Diario toda esta información, sino que también aporta pruebas documentales de cómo se hacían esas transferencias y me sorprende que tenga que ser un partido político el que lleve esto a los tribunales y no sea la Fiscalía Anticorrupción quien dé oficio e incohe unas diligencias de investigación, como lo está haciendo, con mucho menos información y con mucho menos datos y sin ni siquiera, de hecho, existir delito contra la oposición del Partido Socialista. Como te conozco, sobreentiendo que esa sorpresa es retórica, ¿verdad? Igual que mi anterior pregunta. Déjame que vayamos precisamente a ese asunto. ¿Cómo se explica en el entorno jurídico que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pone toda la documentación a disposición? Aparecía en el portal de transparencia. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha supervisado el contrato. Hablamos de 55.000 euros que estaba por debajo de lo que se estaba cobrando por esa intermediación en contratos en ese momento, muy por debajo de lo que se estaba cobrando en ese momento. De hecho, estaba por debajo de la media de lo que se cobraba antes de pandemia. Me refiero al famoso contrato de Tomás Díaz Ayuso. Bueno, famoso, porque alguien ha decidido que tiene que ser famoso. Pero bueno, ¿vale? Por debajo incluso de lo que se cobraba en la época prepandemia. Y ahí, sin embargo, disputas entre la Fiscalía Europea, la Fiscalía Anticorrupción. Todo el mundo quiere entrar. Oye, un escándalo de 2,1 millones con un nuevo convenio firmado, con un nuevo pacto firmado para seguir cobrando. Hasta las próximas elecciones municipales, 286.000 euros más en el grupo municipal presente en la Mancomunidad, en el grupo del Partido Socialista. Y la Fiscalía ni está, ni se la espera, ni le interesa, ni pregunta. Pues, Carlos, yo te voy a dar la explicación que me han dado a mí fuentes de la Fiscalía. A mí lo que me dicen es que saben que no se ha cometido ninguna irregularidad por parte de Isabel Díaz Ayuso, pero que no quieren cerrarlo de tal manera que quede siempre la duda de si se cometió o no alguna irregularidad. Y que, por lo tanto, quieren emitir dentro de unos meses, antes de agosto, pues un informe donde se diga que no se ha cometido ninguna irregularidad y que ya ha sido investigado aún así. Esto a mí no me parece muy lícito, ¿no? Porque incluso podríamos estar llamándole o podríamos acusar, en este caso, a la Fiscalía de llevar a cabo una investigación prospectiva si sabe que no hay delito. O sea, es mi opinión, pero yo te digo lo que me han dicho fuentes del entorno de la Fiscalía. Claro, pero Teresa, si cogemos esta argumentación, ¿debería valer para el Partido Popular y para el Partido Socialista? ¿O es que solamente vale para un lado? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. O sea, creo que también deberían iniciar investigaciones con respecto, por ejemplo, a los contratos que ha presentado Isabel Díaz Ayuso, contratos que fueron otorgados a dedo por el Partido Socialista durante la pandemia. De hecho, a mí me cuentan que cuando… Bueno, este interés que tiene la Fiscalía Europea en llevarse a Europa la investigación de Isabel Díaz Ayuso, también tenemos que tener en cuenta que, al final, la fiscal que está en Europa es Concha Sabadell, una fiscal de la Gürtel, puesta a dedo por Pedro Sánchez en Europa y puesto para el que está cobrando en torno a 12.000 euros mensuales, ¿no? Que al final tiene una labor específica. Con esto te quiero decir que cuando en la Fiscalía General del Estado se debatió si se debía llevar o tenía competencias o no la fiscal europea sobre el asunto de Isabel Díaz Ayuso, como bien habíamos contado ya en OK Diario nosotros, todos los fiscales de sala iban a decir que no, que no es competente porque no existe el delito de malversación que es para lo que tiene competencia la Fiscalía Europea. Y a mí lo que me cuentan es que durante esa reunión Fidel Cadena, que es uno de los fiscales de sala del Tribunal Supremo, interrumpió la reunión y dijo que si no habían visto malversación en otros contratos que habían sido otorgados por el Gobierno de Pedro Sánchez con cantidades mucho más elevadas e incluso con bastantes irregularidades, ¿cómo se podía ver la malversación en el de Isabel Díaz Ayuso? Que se había considerado que durante la pandemia, pues debido a la situación, es cierto que los contratos se otorgaban de una manera más urgente, pero debido a esa situación. Y si se ha interrogado en Fiscalía Anticorrupción incluso a muchas personas donde le decían, bueno, es que la mascarilla la has comprado a X cuando en realidad el precio era mucho menor. Y a mí me consta que estas personas en Fiscalía Anticorrupción han dicho ya, pero es que se nos estaban muriendo personas y necesitamos comprarla al precio que sea. Y se han cerrado las diligencias porque se ha entendido que la situación requería esta urgencia, no se entiende cómo se siguen las investigaciones contra Díaz Ayuso y mucho menos el interés de la Fiscalía Europea, porque la Fiscalía Europea lo que ha dicho es, vale, fenomenal, no me queréis dar la causa, pues me da igual, yo sigo con mi investigación. Y tiene abierta una investigación contra Isabel Díaz Ayuso, a lo que nosotros no podemos hacer, o la Fiscalía desde aquí, desde España, no puede obligarle a cerrar. Y entonces yo he hablado con fuentes de la Fiscalía Europea para preguntarle si también iban a abrir diligencias contra, por ejemplo, el exministro de Sanidad, Guilla, por otorgar también contratos a dedos e irregulares con fondos europeos o también con Nadia Calviño, a lo que me han contestado básicamente que, bueno, me decían como que no porque… Es que el argumento desde el punto de vista jurídico es que es maravilloso. Oye, ¿y por qué lo haces? Pues hacia un lado porque quiero y hacia el otro lado no porque quiero. Hombre, hay que reconocerles, oye, que tienen constancia en el argumento. ¿Por qué lo haces? Porque quiero. ¿Y por qué no? Porque quiero. Sí, sí, es tremendo, porque además tengo la contestación en el teléfono móvil y me decía algo así de, bueno, es que nosotros investigamos aquellas denuncias que nos llegan, decía, pues a través de la Guardia Civil, de la policía, incluso de particulares y como que no le había llegado ninguna denuncia a través de, bueno, ni a través de la Guardia Civil ni a través de ningún particular, sin ánimo a todo aquel que quiera denunciar ante la Fiscalía Europea que lo haga. Pues fíjate, el escándalo del cobro de dinero extra con cargo al agua de Huelva les va a llegar a través de Vox. El escandalazo del tema de el marido de Nadia Calviño, que ahora voy a dar algunos datos, les ha llegado por vía de Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, ¿vale? Y digo que voy a dar algunos datos porque a ver si esto le llega, que yo creo que es que la frase termina ahí, es que no me ha llegado, no me ha llegado a la Fiscalía, ¿vale? A ver si esto les llega, ¿vale? Resulta que lo que ha conseguido enjuagar el marido de Nadia Calviño, gracias a las ayudas que concede, líneas y cofinanciación, etcétera, ¿vale? El departamento de su mujer Nadia Calviño, vicepresidenta de este gobierno, ha conseguido enjuagar 1.052.000 euros perdidos a lo largo de toda la década, aquí teníamos pérdidas hasta de la crisis subprime y la ha conseguido enjuagar con una cifra prácticamente clavadita, ¿vale? 963.708, prácticamente la misma cifra de euros que las pérdidas acumuladas en una década. Hombre, no está mal, ¿eh? Eso le llega a la Fiscalía o tampoco le llega, no me ha llegado, es que no me llega. Pero, de todas maneras, la Fiscalía yo creo que debería actuar de oficio cuando ve estas irregularidades. No tiene que esperar a que ningún ciudadano ni ningún partido político denuncie, ¿no? Ellos pueden hacerlo, como ha hecho, como bien decíamos, la Fiscal Europea, que además, incluso, Carlos, nos lo contábamos el otro día en OK Diario, el caso de Concha Sabadell es incluso más peligroso, porque ella no solamente es que sea una persona que ha puesto Sánchez a dedos, sino que es que, además, ella tiene la figura de fiscal instructor y ella se rige por el Código Penal español, que en el Código Penal nosotros no contemplamos el delito de prevaricación hacia un fiscal, porque aquí en España los fiscales no instruyen, los fiscales no dictan resoluciones como sí que lo hacen los jueces. Entonces, ella puede dictar una resolución y que, a pesar de cometer un delito de prevaricación, no se le impute este delito porque se rige ante las normas españolas. O sea, yo lo veo… Bueno, que al final ella tiene manga ancha para hacer y deshacer y ella conoce esto, sabe que no se le puede imputar este delito y que, por lo tanto, puede continuar con las investigaciones. Aunque, como bien le dijo Luzón por carta en un escrito, en un oficio, si habría estas diligencias con respecto al supuesto delito de malversación, era una investigación prospectiva y eso se lo dijo el fiscal anticorrupción desde aquí. Teresa, yo creo que lo ves como lo vemos todos. Muchísimas gracias por entrar con nosotros. Un beso fuerte. Muchas gracias. Un beso. Os pido un comentario rápido, Mario Luis del Pino, sobre lo que está ocurriendo, porque a mí la verdad que me parece una obscenidad.